hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal los que me seguís habéis podido ver que varios vídeos atrás he analizado la capacidad de estas baterías de litio de 9 voltios una es de la marca ebl así como la otra que es de la marca bueno distribuida por amazon os dejaré por aquí por esta esquina un enlace a estos vídeos los cuales los cuales podréis ver la revisión de estas de estas pilas son pilas de distinta naturaleza esta es alcalina y esta es de litio y siempre me he preguntado si realmente vale la pena gastar dinero en las marcas que tienen un cierto prestigio en sus baterías pero que también tienen un precio más elevado he podido comprobar dos pilas de este tipo una de la marca energizer y otra de la marca duracel si las tengo un poco por aquí así que lo que voy a hacer en este vídeo es analizar la capacidad sobre todo de esta de la marca duracel para poder tener una referencia y poder compararla con el resto de baterías que se irán analizando en este canal la revisión de la batería de la marca energizer quedará para el próximo vídeo así que sin más bueno deciros que la analizaremos con esta carga electrónica de reciente adquisición también os dejaré por aquí arriba también un link a su presentación y nada más así que venga arrancamos bueno vamos a comenzar os explico la pila es la pila de 9 voltios de duracel la plus porque creo que tiene varias versiones anuncia 50% extra de vida todas esas propagandas el método de descarga pues la vamos a descargar con esta carga electrónica como he dicho la vamos a hacer vamos a estandarizar los métodos aquí en el canal vamos a ponerla a una descarga de corriente continua a 100 miliamperios y le vamos a poner el fin de corte voy a hacer un poquito de zoom ahí sobre el aparato el fin de descarga se lo vamos a poner a los 6 voltios más que nada por estandarizarlos también con las pilas de 9 voltios de litio que llevan un sistema automático por el que cortan la descarga a los 6 voltios entonces pues lo vamos a hacer todo por igual y nada más vamos a dejarle aquí el tiempo que sea necesario hasta que llegue a los 6 voltios y al final en la pantalla nos saldrán los miliamperios que hemos conseguido extraer y pasará a sumar a la lista de pilas que hemos analizado vamos a comenzar la descarga vemos que la pila la tensión de la pila empieza en 9,68 voltios le damos aquí y iniciamos la descarga aparecen aquí ya los 100 bueno 99 miliamperios medidos exactamente y nada quedaremos aquí a la espera nos marcará aquí los miliamperios extraídos así como la potencia y el tiempo que le va a llevar dejo esto grabando voy a hacer zoom y dejo la cámara grabando pues de vez en cuando para que vayáis viendo los datos ahí más o menos venga hasta ahora bueno hemos visto en pantalla el resultado de la prueba nos ha dado 455 miliamperios que hemos sido capaces de extraer de la pila de Duracell yo me esperaba un poquito más porque en comparación con la de amazon la de amazon ha dado 481 ha dado un poquito más en fin siempre has oído hablar de estas pilas hablas ves mucha propaganda de ellas y bueno pues la verdad es que yo me esperaba más vamos a hacer otra pequeña prueba hace ya por lo menos unas 8 o 10 horas que he efectuado la descarga de la pila y lo que suele ocurrir con las pilas químicas que es que su química se recompone un poco y vuelve a elevar la tensión de la de la pila como podéis ver hemos cortado los 6 voltios pero ahora está en 7,77 así que ahora le voy a hacer otra descarga extra a ver cuántos miliamperios somos capaces de extraer nuevamente hasta que vuelva a alcanzar la tensión de 6 voltios así que le doy por aquí a comenzar no lo ha hecho correctamente a los 99 porque a veces se atranca esto vamos a volver a darle no sé por qué no alcanza los 100 miliamperios un momentito ahora sí ahora sí bueno pues vamos a dejarla correr un ratito y ver cuántos miliamperios somos capaces de extraer nuevamente amigos en la pantalla podéis ver ya el resultado en esta segunda descarga que hemos efectuado a la pila hemos conseguido sacarle hasta que llegó a los 6 voltios unos 23 miliamperios más no es que sea mucho pero bueno en aparatos de poco consumo sí que da para bastantes horas de funcionamiento así que nada más lo que voy a hacer es anotar el resultado de esta prueba de la pila de Duracell y voy a poneros en pantalla un listado pues con las pilas que he ido analizando por el momento no son muchas son como os comenté antes esta pila de litio de la marca EBL la de Amazon tenemos ahora la de Duracell y no os perdáis en el próximo vídeo la de Energizer por si os interesa y que más deciros pues eso que para no perderos este vídeo lo que podéis hacer es suscribiros al canal activar las campanitas pulsar el like y así YouTube os podrá avisar pues eso de la presentación del nuevo vídeo nada más creo que no me queda nada más en el tintero amigos así que espero veros en el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz un saludo pasarlo bien y 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